Poetas olvidadas de la generación del 27. Concha Méndez. Para que yo me sienta desterrada, desterrada de mí debo sentirme. Y fuera de mi ser, y aniquilada, sin alma y sin amor, de qué servirme. Pero me miro adentro, estoy intacta, mi paisaje interior me pertenece. Ninguna de mis fuentes he hecho en falta, todo en mí se mantiene y reverdece. Si nunca me he servido de lo externo, de lo que quieran darme los extraños, no va a ser a esta hora, en este infierno, donde mis ojos vean desengaños. Yo miro más allá, hacia un futuro, hacia una meta a donde va mi vida. Como sé lo que quiero, miro al mundo y le dejo rodar con su mentira.